Muy buenas tardes, sean bienvenidos a otra clase del curso de Derecho Civil 4 referente al derecho de obligaciones. Ahora vamos a dar inicio a la misma última clase antes de que ustedes entren a descanso, así que sean bienvenidos. Antes de iniciar la clase por parte de la Universidad Rural de Guatemala, se nos ha dado que les hagamos el recordatorio para que ustedes puedan elaborar la primer tarea, el laboratorio de tarea 2022, que estará disponible en la semana 10, que corresponde a la evaluación, ¿verdad? Esto estará habilitado del 18 al 22 de abril, ¿verdad? En cuanto a los ensayos o laboratorios. Entonces, de lunes 18 al 22 de abril estará habilitado en el portal, ¿verdad? Para que ustedes puedan entrar y realicen este ensayo o laboratorio y así también, pues, puedan sumar su zona, ¿verdad? Entonces, espero que así lo hagan y recuérdense que es de la semana del 18 al 22 de abril para que lo tengan en cuenta y puedan, pues, integrar su zona, ¿verdad? En cuanto a el contenido de este curso y de los otros, de los otros que ustedes cursan, ¿verdad? Vamos a entrar de lleno con la clase del día de hoy, la cual corresponde a la semana número 10. Y vamos a hacer un breve repaso en lo que es el contrato de opción y vamos a hablar sobre el mandato y sociedad, ¿verdad? Dos clases de contrato muy, muy generales que se dan en nuestro medio. Así que es de suma importancia que ustedes, pues, tengan, pues, conocimiento, que puedan conocer acerca de estos, de estos contratos que vamos a dar el día de hoy. Y como objetivo de la clase del día de hoy es que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala en su formación profesional conozca los contratos típicos regulados en la legislación nacional. Recuérdense que contratos típicos, pues, en todos los que están regulados dentro de nuestro ordenamiento jurídico, ¿verdad? Así como la forma en que los mismos pueden ser otorgados en el marco a lo establecido en la ley para su validez y eficaz cumplimiento. Hacia esto, pues, bueno, la semana pasada iniciamos a ver el contrato de opción y decíamos que es el contrato por medio del cual consiste la estipulación en que una persona hace a favor de la otra, otorgándole la opción de adquirir una cosa o un derecho en las condiciones pactadas y por el tiempo convenido. Vimos que esta opción, pues, está regulada dentro del artículo 1676 al 1678 del Código Civil. En cuanto a qué, indica que la promesa unilateral, así la denomina el Código Civil, refiriéndose a la opción, es la estipulación que una persona hace a favor de otra, otorgándole la opción de adquirir una cosa o un derecho en las condiciones pactadas y por el tiempo contenido. ¿Verdad? Hacia eso se refiere esto. Las características de este contrato de opción. Bueno, dentro de las características está que esta es consensual. Este contrato es de carácter consensual porque se necesita el consentimiento de las partes y de ahí se perfecciona. Típico de los contratos civiles que lo veíamos que son contratos consensuales que con el simple consentimiento, pues, nacen a la vida jurídica, se perfeccionan con el simple consentimiento al tenor de lo que establece el artículo 1518. Es un contrato preliminar. Pues, bueno, ¿por qué? Porque las partes proyectan su voluntad. ¿Verdad? Para eliminar, las partes proyectan su voluntad sobre la conclusión en el futuro de un contrato determinado. Al igual que el contrato de promesa, el contrato de opción es un contrato preliminar porque viene a preparar un contrato a futuro, que no lo puedo hacer en este momento, pero, más sin embargo, en un futuro sí puedo hacerlo. Es unilateral, es una de las dos partes, en una de las dos partes recae la obligación. Y eso está enmarcado en el 1676 que dice la promesa unilateral. Recordemos, y se los remarco bien, bien específicamente, que no es de que solo haya una parte. No, siempre van a haber dos partes porque los contratos tienen que ser bilaterales. Pero en este contrato de opción, solo una parte, sobre solo una parte, recae esa obligación de decidir si acepta un contrato o no. Perdón, jóvenes. Es principal o accesorio. Bueno, el artículo 1677 nos establece que la opción puede ser un contrato independiente o celebrarse como pacto sus accesorios. ¿Verdad? Si a eso se refiere. Es formal. Según el artículo 1674 y 1680 deben hacerse según estipula la ley. Y recuérdense que, si se trata de contratos relativos de dominios, estos tienen que estipularse en escritura pública. Es gratuito o oneroso. Regularmente decíamos que es gratuito porque en su concepción más elemental, las prestaciones de las partes se cumplirán al celebrarse el contrato futuro o prometido. ¿Qué elementos conforman este contrato de opción? Pues bueno, están los personales, los reales y los formales. En cuanto que el elemento personal lo compone la parte, las partes, que por un lado estará el optante y el optario, ¿verdad? El optante también llamado beneficiario, que es la parte que puede exigir el cumplimiento del contrato definitivo, y el optario que es el propietario del bien y que es el obligado a otorgar el contrato prometido al beneficiario o optante si éste lo requiere, ¿verdad? Esos son los elementos personales. En cuanto al elemento real, es el objeto de la cosa. Lo que vamos a otorgar en un contrato futuro, ¿verdad? Hacia eso se refiere. Y el elemento formal que debe otorgarse en la forma exigida por la ley, en este caso debe realizarse en escritura pública e inscribirse en el registro de la propiedad, si versa, sobre bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos. Será lo que les decía hace un momento. Dentro de las similitudes que tiene este contrato de promesa con el contrato de opción, vamos a ver las siguientes. La semana pasada veíamos las diferencias que existen entre un contrato de promesa y un contrato de opción. Acá vemos las similitudes que hay dentro de estos dos contratos. Y básicamente son tres. Son consensuales. ¿Por qué? Porque basta con el simple consentimiento de las partes para que se perfeccionan. Los contratos se perfeccionan por el simple consentimiento de las partes. Son contratos preparatorios. ¿Por qué? Porque ambos vienen a proyectarse a un contrato futuro que puede darse, ¿verdad? Ambos. El contrato de promesa y el contrato de opción. Y también ambos pueden ser contratos principales. No pueden depender de un accesorio, ¿verdad? Ambos pueden ser principales. Eso es a lo que se refiere al contrato de opción. Como les digo, la semana pasada iniciamos a verlo. Y pues ahorita terminamos de ver este tipo de contrato. Bueno, entramos de lleno al contrato de mandato. Creo que han escuchado este término en general, ¿verdad? Cuando uno dice, bueno, voy a mandar a alguien o haceme un favor. O dice, mandé a alguien a hacer un favor. Es porque estoy encomendándole ciertos servicios, ciertos favores que quiero que me haga. Porque yo no puedo hacerlo, ¿verdad? Eso es lo que entendemos por un mandar, ¿verdad? ¿Verdad? Mandar. Es que yo no pude hacer, entonces mandé a alguien a hacerlo, ¿verdad? De ahí viene esta palabra mandato, ¿verdad? En cuanto a ese verbo que se da. Y este contrato del mandato, vemos que el mandato es el contrato que tiene lugar cuando una persona da a otra el poder que ésta acepta. Es casi similar a lo que estamos hablando de lo que les decía. Para representarla al efecto de ejecutar en su nombre y por su cuenta un acto jurídico o una serie de actos de esa naturaleza. Se dice que el mandato es un contrato consensual también, ¿verdad? Porque ambas tienen que consentirlo, tienen que autorizar. Uno otorga y el otro acepta, ¿verdad? Para que esto nazca a la vida jurídica. Esto es un contrato consensual en el cual una de las partes llamada mandante confía su representación. Lo que yo no puedo hacer, bueno, se lo confío a otra persona para que ésta realice ciertos actos en nombre mío. El desempeño de un servicio a la gestión de uno o varios negocios a otra persona llamada mandatario que acepta el CAR. Viene el actor Pío Peña que indica lo siguiente. El mandato es aquel contrato en cuya virtud una persona llamada mandatario, ¿verdad? Aquí en este contrato se llama mandante y mandatario, ¿verdad? Entonces vemos aquí que el mandatario es la persona con retribución o sin ella. Quiere decir que me pueden pagar o no por la ejecución de un mandato, ¿verdad? Se obliga a llevar a cabo por cuenta o encargo de otra persona mandante, que es el que le otorga ese poder, la gestión de uno o varios negocios de la misma. Hacia eso se refiere, ¿verdad? Varios negocios de la misma. Entonces vemos acá que se nos dice que el mandato es el contrato por medio del cual pues una persona denominada mandante, ¿verdad? Que es la persona que no puede realizar ciertos actos de manera personal, entonces otorga a otra llamada mandatario. Es decir, a la persona que yo le pido ese favor que me haga, que yo no puedo hacer, se va a llamar mandatario. Para que esta persona llamada mandatario haga lo que yo no puedo hacer, pero como que yo lo hiciera, ¿verdad? Porque esta persona va a actuar en mi nombre y va a hacer la gestión de uno o varios negocios, ¿verdad? Hacia eso se refiere. El Código Civil establece en su artículo 1686 esta definición del mandato. Y nos vamos a ir a este artículo. Por el mandato, una persona encomienda a otra. Esta es la definición legal. Por el mandato, una persona encomienda a otra la realización de uno o más actos o negocios. El mandato puede otorgarse con representación o sin ella. En el mandato, con representación, el mandatario obra en nombre del mandante y los negocios que realiza dentro de las facultades que se le hayan conferido o obran directamente al representado. En el mandato, sin representación, el mandatario obra en nombre propio, sin que los terceros tengan acción directa contra el mandante, ¿verdad? Esa es la definición legal del Código Civil en cuanto al mandato. Veamos qué características tiene este contrato del mandato. En primera instancia, es un contrato consensual. ¿Por qué? Porque es necesaria la aceptación por parte del mandatario para que el contrato pueda nacer a la vida jurídica. Es decir, que tanto mandatario como mandante tienen que aceptar ese cargo. Uno, pues obviamente si yo quiero, como el mandante, encargar a otro ese trabajo, el mandatario, la persona que me va a realizar ese favor, tiene que aceptar de forma expresa ese cargo que yo le estoy dando, ¿verdad? A eso se refiere. Al aceptar, es como en la oferta y en la demanda, ¿verdad? Al aceptar, pues bueno, el contrato pues se consensa y por lo tanto nace a la vida jurídica y toma la característica de que es un contrato consensual. Se dice que este mandato es un contrato gratuito u honoroso. ¿Será gratuito, perdón, únicamente si el mandatario lo ha aceptado expresamente? Así, pues existe una presunción legal de onerosidad. Eso está en el artículo 1689. Si el mandato pues va a ser retribuido o es gratuito. ¿Y qué nos establece aquí, en 1689? Solo es gratuito el mandato si el mandatario, es decir, la persona que va a hacer el favor encomendado, si el mandatario hace constar de manera expresa que lo acepta de ese modo, ¿verdad? Entonces, en un negocio jurídico, en un contrato de un mandato, se tiene que especificar realmente, ¿verdad? El mandatario acepta el presente contrato de forma gratuita, ¿verdad? De esa forma lo tiene que decir, ¿verdad? Tiene que aceptar. Hacia eso se refiere. ¿Es unilateral o vital? Bilateral. Dependiendo de que si es gratuito o honoroso, pues en el gratuito solo el mandatario queda obligado directamente en virtud de la aceptación del mandato y las obligaciones del mandante son indirectas, ¿verdad? Pues no necesita, pues no consisten en contraprestaciones a favor del mandatario, sino son consecuencia y efecto natural del ejercicio del mandato. En cambio, en el mandato oneroso, el mandante está obligado a una contraprestación a favor del mandatario, de modo que ambas partes se obligan recíprocamente. Ambas partes se obligan recíprocamente en este sentido, ¿verdad? Hacia eso se refiere. Otra de las características es de que este contrato es de carácter intuito personal, es decir, la calidad de las personas tiene mucho que ver acá, jóvenes. La calidad personal de las partes y la confianza que existe entre ellas es esencia del contrato. Es por ello que las partes no pueden ceder a terceros sus derechos o transferir sus obligaciones derivadas del mandato. El mandato no puede sustituir al mandato si no tiene facultad especial y que la muerte o la incapacidad de las cualquiera de las partes termina el mandato. Ven acá, jóvenes. Esto de intuito personal tiene que ver mucho con la calidad de las personas a quienes uno encomienda. Por eso es que se dice esta palabra en latín que viene, ¿verdad? Esta intuición de la persona. Y es claro, jóvenes. Yo si le voy a encomendar un favor a determinada persona, tiene que ser alguien que yo le tenga confianza. Alguien de mentera confianza. ¿Por qué? Porque va a realizar uno o varios actos de los cuales yo no puedo. Es imposible hacerlo. Entonces, yo no puedo y, bueno, voy a otorgarle un mandato a quien yo quiera, a quien se me aparezca primero. No. La calidad de las personas y esa confianza, dice acá, debe estar a esto, ¿verdad? Al tenor de que se tienen que tener esa confianza hacia la persona a que le voy a encomendar un mandato determinado. Es solemne. Para que surte efectos debe hacerse en escritura pública e inscribirse en el registro respectivo, salvo las excepciones en el artículo 1687 del Código Civil. Nos establece aquí el 1687. Primero, por regla general, nos establece que el mandato debe hacerse en escritura pública. Es una regla general, ¿verdad? Y en 1687 nos establece lo siguiente. El mandato debe constar en escritura pública como requisito esencial para su existencia. Debe de constar en escritura pública. Si no hay un mandato otorgado en escritura pública, no va a ser aceptado. Como requisito esencial para su existencia y puede ser aceptado expresa o tácitamente. Hacia eso se refiere. O sea, que el mandato puede ser aceptado expresa o tácitamente. Esa es la regla general. En cuanto a que el contrato debe ser solemne porque debe ir en escritura pública. Pero siempre hay excepciones. Siempre he dicho, ¿verdad? A las reglas generales siempre o casi siempre habrán excepciones. ¿Cuáles son esas excepciones? En 1687 nos hace la aclaración cuándo un contrato de mandato no puede ser en escritura pública. Pero la regla general es que sí, ¿verdad? 1687. El mandato debe constar en escritura pública como requisito esencial para su existencia y puede ser aceptado expresa o tácitamente. Regla general. No es necesaria la escritura pública para los siguientes casos. Aquí viene la excepción. ¿Cuándo no es necesario hacer un mandato en escritura pública? Cuando se trate de asuntos cuyo valor no exceda de mil quetzales. En cuyo caso puede otorgarse el mandato en documento privado legalizado por notario. O en acta levantada ante alcalde o juez local con las formalidades legales. Sin embargo, si el mandato se requiere a la alienación o gravamen de bienes o derechos reales sobre los mismos es obligatorio el otorgamiento de poder en escritura pública. Y cuando la representación se confiere por cartas poderes para la asistencia a juntas y demás actos en que la ley lo permita. Entonces vemos acá que si no excede de mil quetzales, el contrato, el contrato de mandato puede hacerse en un documento privado. Esa es una excepción. Pero si se refiere a bienes inajenables que se van a grabar, que se van a vender, aunque el contrato sea de 500 quetzales, debe ser o debe de hacerse en escritura pública. Ahí está, dice, sin embargo, si se refiere a la alienación de bienes o gravamen de bienes inmuebles o derechos reales, tiene que hacerse en escritura pública. Y las cartas poderes. El mandato para asuntos judiciales queda sujeto especialmente a lo que establecen las leyes procesales. El mandato para asuntos judiciales queda hacia eso se refiere en esta característica del del contrato que es solemne y también tiene esta característica de ser preparatorio. ¿Por qué? Porque viene a realizarse, viene a realizarse como un contrato preparativo que va a surtir a futuro. Yo le estoy encomendando ahora a una persona que me haga un favor, pues ya sea mañana o pasado, pero que se va a concretar para un acto posterior al mandato. ¿Verdad? No inmediatamente, porque se está preparando para una ejecución de un acto futuro. Es principal, es un contrato que subsiste por sí solo, independientemente, ya que los actos y negocios jurídicos previstos se realicen o no. Eso está regulado en el artículo 1589. ¿Qué elementos tiene el mandato? ¿Verdad? Vamos con el elemento personal. Este elemento personal conformado por las partes que lo integran, siendo uno de ellos el mandante. El mandante va a ser la persona que otorga en favor de otra algo que yo no puedo hacer. O sea, es la persona que va a estar ausente en la realización de un acto o servicio que no puede hacerlo. Entonces, esta persona, en este caso yo, si no puedo realizar algo determinado, vengo y pido favor, pero yo me voy a llamar mandante porque estoy mandando. No, tengan eso claro, mandando a esta persona. El mandante o poder dante, esas son las palabras, así se le conoce al mandante o la persona que pide ese favor, ¿verdad? O sea, mandante o poder dante, que estoy dando ese poder. Yo estoy dando ese poder. Y es la persona que da el encargo o encomienda a la realización de actos o negocios. A la realización de actos o negocios. Y por la otra, el mandatario o apoderado, que es la persona a quien se hace el encargo o se encomienda a la realización de actos o negocios por cuenta del mandante o poder dante y quien se obliga a desempeñarlo, ¿verdad? Tanto el mandante como el mandatario deben tener capacidad de ejercicio para el mandato. Se establece entre ellos una relación contractual que les obliga a derechos y les impone obligaciones recíprocas que uno no podría válidamente celebrarse si alguna de las partes careciera de incapacidad. Vemos entonces, jóvenes, que es obligación en un mandato que tanto mandante como mandatario sean unas personas civilmente capaces. Es decir, que hayan cumplido los 18 años como lo establece el artículo 8 del Código Civil, que adquirimos esta capacidad al cumplir 18 años. Solo las personas capaces, civilmente capaces, pueden llevar a cabo los mandatos, ¿verdad? Hacia eso se refiere este elemento personal, porque derivan obligaciones para ambos, ¿verdad? El objeto del mandato, otro elemento del mandato que es o va a ser, lo constituyen los actos y negocios jurídicos que el mandatario queda autorizado a celebrar por cuenta de su mandante. El artículo 6.688 dice que pueden ser objeto de mandato todos los actos para que los cuales la ley no exige intervención procesal personal, pero del interesado y prohíbe expresamente el otorgamiento del mandato para atestar o donar por causa de muerte y para modificar el otorgamiento como tales disposiciones. Además, tampoco se pueden otorgar mandatos para actos personalísimos, tal vez como el ejercicio de un cargo público, para ejercer el derecho político de voto, para el ejercicio de la patria protestado, la tutela. Entonces, den claro, jóvenes, que este objeto del mandato se va a referir a ese acto, servicios que yo vaya a hacer en determinada cuestión, ¿verdad? Que el mandato tiene que ser sobre algo lícito, ¿verdad? Para lo cual la ley va a establecer, ¿verdad? Y en qué casos no puede otorgarse un mandato, dice, para actos personalísimos, como otorgar a cargos públicos, ¿verdad? O sea, yo no puedo delegar si tengo un cargo público firmar, ¿verdad? O sea, bueno, aparte de las instituciones, ¿verdad? Que tienen, pues, un representante interino o que no está mientras este suplente, pero mandato no se puede hacer, ¿verdad? O también dice, para ejercer el derecho político de voto, para el ejercicio de la patria protestado o tutela. No, son actos personalísimos. Yo si no puedo ir a votar, por ejemplo, en las elecciones que ya vienen las elecciones presidenciales, ¿qué pasa? No puedo decirle, ah, mira, te doy mi DPI y, por favor, hacerme el favor tú de ir a votar en mi nombre. No, es un acto personalísimo, ¿verdad? Sobre esos actos no se puede otorgar mandato. El elemento formal. El contrato de mandato es solemne. Ya lo vimos estipulado en el artículo 1687 que se requiere como requisito esencial para su existencia. Perdón, perdón, perdón. Que se otorgue en escritura pública, ¿verdad? Es solemne. Se requiere como requisito esencial para su existencia que se otorgue en escritura pública. Esa es la regla general. Otra formalidad esencial del mandato sin la cual no puede surtir efectos es la inscripción del mismo en el registro de mandatos. ¿Qué se llevan en el archivo general de protocolos? Eso está regulado o, en su caso, dice, en el registro mercantil. Eso está en el artículo 1704 del Código Civil. Que si lo tienen a la mano le damos lectura. El testimonio de la escritura pública del mandato y el de revocación deben presentarse al registro de poderes. Y esto también nos hace llevar al artículo, los artículos de la ley del organismo judicial que establece el artículo 189 de la ley del organismo judicial para que ustedes los tengan anotados allá. Que establece lo siguiente, el artículo 189 de la ley del organismo judicial, si no tienen a la mano, pues, un law. Pues, se anotan y escuchen lo siguiente. El mandato debe conferirse en escritura pública para los asuntos que se ventilen de la forma escrita. Y su testimonio deberá registrarse en el archivo general de protocolos de la presidencia del organismo judicial. Y en los requisitos que proceda conforme a la ley. Y el artículo 338 del Código Comercio, pues, aplica para las sociedades en sí. Entonces, ¿qué pasa acá, jóvenes? No basta con otorgar un mandato en escritura pública, ¿verdad? Porque, bueno, ahí se perfecciona, ¿verdad? Pero, además de otorgarse en escritura pública, no basta con decir, bueno, yo ya tengo el mandato. Y, bueno, si voy a, por ejemplo, a cobrar determinadas situaciones o la gestión por la cual yo voy a ejercer, no voy a llegar solo con la escritura o el testimonio del mandato. Y que diga, mire, esta es la escritura en la cual me confirieron a mis poderes que yo puedo ejercerlo. Bueno, sí, está ahí en la escritura pública, pero no está legalmente inscrito en el registro correspondiente, que en este caso es el archivo general de protocolos, ¿verdad? Entonces, para que este surta efectos, tiene que inscribirse en el registro respectivo, ¿verdad? Que es el archivo general de protocolos del organismo judicial. Viendo los elementos del mandato, entramos a ver las clases de mandato que existen. Muy, muy especial esto, jóvenes. Muy especial, muy esencial esto que vemos ahorita. Bueno, el primero de ellos es el mandato general. Dice que es el que se otorga a fin de que el mandatario atienda todos los negocios del poderante o del mandato, ¿verdad? Y autoriza al mandatario para la administración de los bienes del mandante. Es el típico poder de administración por el cual el mandatario queda encargado de velar por los intereses del mandante y efectuar todos los actos que tiendan a preservación, mantenimiento y explotación productiva de tales bienes. Regulado en el artículo 1690. Nos dice lo siguiente. ¿El mandato es general o especial? Ya lo vamos a ver en especial. El general comprende todos los negocios del poderante, lo que decíamos acá. Y el especial se contrae a uno o más asuntos determinados, ¿verdad? Vemos entonces, jóvenes, también tomado a ello el poder general establecido en el artículo 1693, dice El poder general necesita cláusula especial para enajenar, hipotecar, afianzar, transigir, grabar o disponer de cualquiera de otro modo la propiedad del mandante y para todos los demás actos en que la ley lo requiera. La facultad para celebrar negocios o contratos implica lo de otorgar los correspondientes documentos. Entonces, vemos el primer mandato general para realizar todos los negocios del mandante o poderante, ¿verdad? Todos, dice. El general comprende todos los negocios del poderante. Pero, dice, el poder general necesita cláusula especial para enajenar, hipotecar, afianzar, transigir, grabar o disponer de cualquier otro modo la propiedad del mandante. Por ejemplo, por ejemplo, Bueno, perdón. El mandato, el mandato general. Es el que se otorga a fin de que el mandatario atienda todos los negocios del poderante. Decimos, la regla general. Por ejemplo, si yo quiero otorgar un mandato general a una persona y le encomiendo todos mis, todos mis asuntos, o sea, como dice acá, puede ser un mandato general. Pero, 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 entonces, dice acá, si yo quiero otorgarle un mandato general a una persona, pero si dentro de esos poderes que quiero darle, también quiero decirle a esta persona que me, que me venda algún bien o que me grave, tengo que otorgarle ese mandato con cláusula especial. ¿Verdad? Muy importante. Mandato especial. Mandato especial. El mandato especial es aquel que se otorga para que el mandatario realice uno o más negocios determinados en su especie o en su género. 1690 también del Código Civil. O sea, el mandato es especial cuando se refiere a uno o varios. No vayan a creer que es solo para uno específico. No. Se puede escribir, pues, determinados, pero se tiene que especificar el mismo. Y al terminar de ver estos mandatos, pues, yo voy a, voy a, voy a ver si les presento, pues, algunas clases de estos mandatos para que tengan ustedes claro cómo se denominan. Porque en el archivo general de protocolos son muy específicos en cuanto a esta inscripción de estos mandatos. Son muy especiales. Es decir, son bien rigurosos en la inscripción de los determinados mandatos. En esta clase de mandato del especial es el mandante quien detalla y determina las facultades que otorga el mandatario. Es decir, se tiene que detallar específicamente en relación al asunto o tipo de asunto cuya atención se le encarga. De modo que el texto del mandato no define su amplitud. ¿Verdad? Entonces, vemos acá, y si se dan cuenta, vamos a leer el artículo 1692 del Código Civil que establece lo siguiente. Se necesita poder especial para donar entre vivos contra el matrimonio, otorgar capitulaciones, pactar las bases referentes a la separación, al divorcio, demandar la nulidad o insusistencia del matrimonio, constituir patrimonio en familia, reconocer hijos y negar la paternidad. Entonces, aquí es otro término. Vuelvo a lo mismo. Si yo quiero otorgar un mandato general, porque quiero que vean todos mis asuntos, otorgo ese mandato general. Si dentro de estos mis asuntos está también que me venda alguna propiedad, vengo yo y otorgo a ese mandato general, esa cláusula especial para vender, para agravar, así como establece el artículo 1693. Pero, si dentro de todos esos asuntos también yo quiero, pues, donar contra el matrimonio o divorciarme, no puedo incluirlo dentro de un mandato general. Tengo que hacer un contrato de mandato especial únicamente. Estos sí son únicos, ¿verdad? Muy importantes, o sea, los artículos son específicos y hay que saberlos analizar para su inscripción futura, ¿verdad? En el archivo general de protocolo, que como les digo, son muy específicos y muy delicados en cuanto a la inscripción de los mismos. Vienen y son los mandatos específicos, ¿verdad? Lo regulado en el artículo 1692 que les digo, llamados específicos al mandato que, como el caso del mandato para contraer matrimonio o para donar, tienen un objeto muy determinado y que la trascendencia importante de éste se limita a ese asunto. Son específicos, se necesita ese mandato especial porque son específicos. Para ellos sí se necesita mandato especial para contraer matrimonio, mandato especial para divorciarse, mandato especial para donar entre vivos. Es decir, tienen que ir específicamente para ese asunto determinado, ¿verdad? Otro de estos mandatos es el mandato judicial. Las personas hábiles para gestionar ante los tribunales que por cualquier razón no quieran o no pueden hacerlo personalmente o las personas jurídicas que no quieran concurrir por medio de sus presidentes o gerentes o directores pueden comparecer por medio de mandatos judiciales a cualquier acto siempre que tengan conocimiento de los hechos objetos del proceso. En caso de sociedades construidas en el extranjero, sus representantes que tengan facultades judiciales deberán sustituirlas en un abogado o comparecer a juicio si no tienen esa profesión. Eso está regulado en el artículo 188 de la ley del organismo judicial y del 188 básicamente al 190 de la ley del organismo judicial. Entonces vemos acá, jóvenes, esta clase de mandatos es para ir a gestionar asuntos ante los tribunales de justicia, ¿verdad? Entonces voy a retrotraerme. Por ejemplo, para contraer matrimonio necesito un mandato especial, específicamente para eso. Pero, como dice acá, también es un mandato específico, o sea, especial para divorciarme. ¿Y dónde se lleva a cabo en los divorcios? En un tribunal de justicia, en un juzgado. Entonces se le agrega a esta cláusula, mandato especial judicial o mandato judicial especial o judicial especial, como sea, ¿verdad? El orden no va a alterar esto en el mandato, ¿verdad? Pero tiene que ser judicial especial porque el mandato judicial es para que se presente esta persona, el mandatario, ante los tribunales de justicia. ¿Verdad? Y agregado a ello que para divorciarse se necesita un poder específico, es decir, especial, pues se unen estos dos. ¿Verdad? Ahora, para contraer matrimonio no, sería un especial nada más, ¿verdad? Y el artículo 188 del código de la ley del organismo judicial establece lo siguiente. Las personas hábiles para gestionar ante los tribunales que por cualquier razón no quieran o no pueden hacerlo personalmente, o las personas jurídicas que no quieran concurrir por medio de sus presidentes, gerentes o directores, pueden comparecer por medio de mandatarios judiciales. Aquí le da la cláusula de nueve, mandatarios judiciales, ¿verdad? Y el artículo 190 de la LOG establece, pues bueno, esas facultades que tienen estos mandatarios judiciales. Y nos establece este artículo. Los mandatarios judiciales, por el solo hecho de su nombramiento, tendrán las facultades suficientes para realizar toda clase de actos procesales. Y necesitan facultades especialmente conferidas para prestar confesión y declaración de partes, reconocer y desconocer parientes, reconocer firmas, someterse a asuntos a la decisión de arbitrios, denunciar delitos, prorogar competencia. Y ahí están todas las especulaciones dentro del artículo 190. Entonces, como al tenor de lo que habíamos dicho que es mandato, se encarga hacia personas especiales de confianza, porque miren, en un mandato judicial, la carga que lleva, un mandato judicial, todo lo que le está otorgando a esta persona para que haga en nombre de otra. Entonces, las personas que otorgan el mandato tienen que dárselos a estas personas que les tienen confianza, ¿verdad? Para que atiendan estos asuntos en nombre de ellos, ¿verdad? Como que fuera yo mismo el que estuviera actuando, pero no puedo. Entonces, lo hace otra persona en nombre mío, ¿verdad? A eso se refiere. Y otro tipo de mandatos es el mandato, los mandatos provenientes del extranjero. Cuando un mandato es proveniente del extranjero para que sea admisible y pueda surtir efectos en el territorio de la República de Guatemala, debe ser legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el artículo 37 de la ley del organismo judicial, pues, está bien. Posterior a los pases de ley correspondiente, debe protegerse por notario a haber inscribido en el registro, en el registro de poderes y si fuera el caso necesario en el registro mercantil, ¿verdad? Esto, pues, básicamente ha sido modificado en cierta parte, jóvenes, por la llegada de la postilla, la cual, pues, bueno, viene a suplir todo esto de llegar al Ministerio de Relaciones Exteriores y esos pases de ley que anteriormente se establecía. A través del convenio de la AIA que ha entrado en vigencia, pues, bueno, con esa postilla que traigan los documentos provenientes del extranjero, se libera de sus pases de ley y llegar al Ministerio de Relaciones Exteriores y solamente tiene que protocolizarse con un notario a ver acá. Y si también vienen traducidos o vienen en el idioma extranjero, pues, deben de traducirse por un, pues, obviamente por un traductor jurado para el efecto, para que estos tengan validez acá en nuestro país, ¿verdad? Hacia eso se refiere esta clase de mandatos. Las obligaciones provenientes del mandato. Al otorgarse un mandato y el cual ya está inscrito en el archivo general de protocolos, ¿qué obligaciones nacen, verdad? Obligaciones del mandante. Para que nazcan las obligaciones del mandante hacia el mandatario, no es necesario que éste haya aceptado expresamente el mandato, pero sí es necesario que el mandatario lo haya ejercido y que haya desempeñado, aunque sea parcialmente el encargo que el mandante le ha hecho y sus obligaciones son. Esas son las obligaciones del mandante. Las siguientes. Asumir todos los derechos y responder por todas las obligaciones derivadas de los negocios realizados por el mandatario en el ejercicio del mandato, ¿verdad? Indemnizar al mandatario de todos los daños y perjuicios que le haya causado el cumplimiento del mandato. Eso está regulado en primera parte en 1712 del Código Civil y también en 1714 de la misma norma legal del Código Civil. Hay que establecer. El mandante debe cumplir todas las obligaciones que el mandatario haya contraído dentro de los límites del mandato, ¿verdad? En 1714 debe también el mandante indemnizar al mandatario de todos los daños y perjuicios que le haya causado el cumplimiento del mandato sin culpa ni dolor del mismo mandatario. Proveer de fondos al mandatario si éste lo pide para el cumplimiento del mandato y alternativa o adicionalmente reembolsar los gastos en que el mandatario haya incurrido en el cumplimiento del mandato, más intereses al tipo legal, aunque el negocio realizado por el mandatario por cuenta del mandante no haya tenido éxito sin culpa del mandatario. Dicho en otras palabras, pues el mandante tiene que cancelarle al mandatario por las gestiones que le está realizando y también lo debe de indemnizar por daños y perjuicios si éste al realizar estas gestiones en nombre del otro haya tenido, ya sea por doble y por culpa. Dice, ¿verdad? Porque imagínense, le otorgué mandato para que fuera, bueno, si está en Guatemala, para que fuera comparecer a juicio al departamento de Quetzaltenango, por ejemplo, ¿verdad? Y le otorgó, obviamente le pagó y todo, pero si en el camino atropellan al mandatario y no fue culpa de él y le destruyeron el carro, es obligación del mandante cubrir estos daños y perjuicios causados al mandatario por realizar estos actos, iba encaminado hacia ello y ¡pum! le pasó algo, ¿verdad? Hacia eso se refieren estas obligaciones que les he leído. Retribuir al mandatario pagándole los honorarios que se haya convenido o a la falta de convenio, lo que fije el juez. Responder en forma mancomunada, solidaria, entre sí y a favor del mandatario, en caso pueden varios los mandantes que encargan al mandatario un negocio común. Esas son las obligaciones del mandante, del que está otorgando dicho mandato. Ahora bien, las obligaciones del mandatario. Para que el mandatario quede obligado ante el mandante es necesario que el mandato haya sido aceptado. Se expresa otacitamente, pues en tanto no haya manifestación de su aceptación, no habrá vínculo y sus obligaciones son. ¿Cuáles son las obligaciones específicas del mandatario? La persona que va a desempeñar ese cargo. ¿Cuáles son estas? Desempeñarlo con toda diligencia. ¿Qué va a desempeñar? Pues el mandato. Y responder ante el mandante por los daños y perjuicios que le cause el mandatario, en caso de no ejecutar la encomienda. Eso está regulado en el artículo 1705. El mandatario queda obligado por la aceptación a desempeñar toda diligencia del mandato y a responder de los daños y perjuicios que, de no ejecutarlo, se ocasionen al mandante. También dice la obligación del ejercicio personal del mandato, es decir, desempeñar con eficiencia ese mandato, está establecido en el artículo 1707. El apoderado debe desempeñar personalmente el mandato y solo podrá sustituirlo si estuviera facultado precisamente para hacerlo. También la obligación del mandatario es de rendir cuentas a su mandante de todos los actos y negocios realizados en el ejercicio del mandato. La obligación de rendir cuentas al mandate implica también la obligación de mantener informadas las actividades realizadas y la obligación de entregar el mandate cuando éste lo requiera todos los bienes suyos que el mandatario tiene en su poder. Claro, jóvenes, es una obligación. Yo tengo que rendirle cuentas a la persona que me encomendó este mandato para qué es lo que estoy haciendo. ¿Cómo van mis asuntos? Ah, bien. No voy a decir, ah, bueno, no, yo no sé, yo no sé nada. No, es obligación mía rendirle cuentas porque para eso me contrató. Es un contrato. Y recuérdense que cuando se firma un contrato nacen obligaciones, tanto para uno para el otro. Ahí ya vimos lo referente a las obligaciones y que de un contrato, pues obviamente van a nacer esas obligaciones por parte del mandante. Pues bueno, ya los vimos pagar, comprometerse a lo que vaya a surgir con el mandatario y de parte del mandatario a dar, a desempeñar bien este mandato por el cual me fue conferido. Y también dice, pues bueno, a rendir cuentas. Es lo más importante, ¿verdad? La acción de la obligación de rendir cuentas sobreviene, sobrevive la terminación al mandato por cualquier causa, de modo que el mandante puede exigírsela a su mandatario o a los herederos de este aún después de que el mandato ha terminado. Si yo ya terminé un mandato, pero si hay cuentas pendientes por rendir, pues tengo que hacerlo, ¿verdad? Aún se haya terminado el mandato, de conformidad con el artículo 1515 del Código Civil y que establece este artículo 1515. La obligación de rendir cuentas que tienen todos los que administran bienes ajenos y la acción de cobrar el saldo de ellos prescribe por el término de tres años. Es ese plazo, ¿verdad? Que yo, aunque ya he terminado el mandato, esa obligación de rendir cuentas me va a prescribir hasta por el término de tres años después de terminado dicho contrato. La obligación de lealtad que se manifiesta de las siguientes formas. No ejercer al mismo tiempo mandato de personas cuyas interventes están o pueden estar en conflictos. Yo no puedo ejercer un mandato de la parte contraria y de la parte deudora. No puedo ser, ¿verdad? Solo puedo representar a una persona. No puedo representar intereses que estén en conflicto de la persona que está demandando y la persona que está siendo demandada. La verdad, si a eso se refiere. No renunciar injustificadamente del ejercicio del mandato. No puedo, o sea, sí puedo renunciar, pero con causa justificada. Sin causa justificada, no. Eso está en el artículo 1708, ¿verdad? Aceptado el mandato, no puede el apoderado sin justa causa, renunciarlo. O sea, sí puedo. Sí puedo renunciarlo, pero con justa causa. Cuando hubiera negocios pendientes de cuya interrupción puede resultar perjuiciosos para el mandante y si lo renuncia deberá continuar la gestión de los asuntos pendientes hasta que se le reemplace. No usar para sí ni en beneficio de sus parientes los bienes del mandante, salvo que éste hubiera autorizado expresamente, ¿verdad? Hacia eso se refiere. Si la autorización previa escrita del mandante no puede el mandatario usar ni adquirir para sí ni para sus parientes legales las sumas o bienes de que él haya recibido por su cuenta bajo pena de nulidad y pago de daños y perjuicios que sobrevengan al mandante. Por último, tenemos las formas de terminación del mandato, ¿verdad? El mandato termina de conformidad con lo que establece el artículo 1717. Y al tenor de lo que establece el 1717 dice lo siguiente. Por vencimiento del plazo por el que fue otorgado, por existir en el contrato del mandato un tiempo determinado para su duración. En el artículo 1726 del Código Civil establece que el mandato general que no exprese duración se considerará conferido por 10 años. Solo el mandato judicial. Recuérdense que el especial o el específico es para un asunto determinado. Entonces no va a establecer el plazo, ¿verdad? Pero si hay plazo para éste, pues obviamente al vencerse el plazo se termina el mandato. Pero en un mandato general en el cual se da con todas las facultades establecidas y si no se establece el plazo se tendrá por el plazo de 10 años, ¿verdad? Según lo que establece el artículo 1726. Otra de las causas por las cuales se puede terminar el contrato del mandato por concluirse el asunto para el que se dio. Por ejemplo, como les decía, si el mandato fue para contra el matrimonio, por ejemplo, bueno, pues yo como mandatario vengo y ya, pues, bueno, me caso con esta persona. Ya cumplí. Se terminó el mandato. O si el mandato era para vender determinado bien, bueno, ya conseguí los clientes, ya vendí, terminó el mandato. Ahí se terminó, ¿verdad? Por concluirse el asunto para el que se dio. ¿Verdad? Entonces dice, éste no puede ser aplicado al mandato general. No puede ser aplicado al mandato general. No puede ser aplicado al especial y específico, ¿verdad? Por revocación. También el mandato termina por revocación a lo que establece el artículo 1699 del Código Civil. El mandato es esencialmente revocable. Aún se haya conferido plazo en el contrato, ¿verdad? Eso está en el artículo 1699, que lo vimos hace algunas semanas, ¿verdad? Que establece 1699. El mandato es esencialmente revocable. Aún cuando se haya conferido con plazo o para asunto determinado. Pero si hubiera sido aceptada la revocación solo por necesidad de efectos de la fecha y hora y que se notifique al apoderado, ¿verdad? Yo puedo conferirle mis poderes a cierta persona, pero si no estoy de acuerdo, si no estoy conforme a lo que está haciendo, puedo revocar ese mandato, ¿verdad? Aunque haya sido para plazo establecido. Hacia eso se refiere. La revocación del mandato debe formalizarse en escritura pública y el testimonio de la misma debe inscribirse en el registro correspondiente. A más de que el mandante debe notificar la revocación al mandatario y las personas que tengan interés en el asunto o negocio. Eso está regulado en el 1718. Es decir, jóvenes, que si yo voy a revocar un mandato, tengo que hacerlo en escritura pública y la misma y inscribirla en el archivo general de protocolos porque ahí está inscrito quién es mi apoderado, ¿verdad? Pero si yo voy a revocarlo, debo dar aviso a ellos para que inscriban esta revocación, ¿verdad? Por renuncia del mandatario, también puede terminarse el mandato. Por muerte o interdicción del mandate o del mandatario. Por quiebra del mandante o por inhabilitación sobreviviente al mandatario. Y la disolución de la persona jurídica que hubiera otorgado mandato, ¿verdad? Estas son, pues, bueno, algunas de las causas por las que se da la terminación del mandato. Y vemos acá, quería darles un ejemplo de los mandatos que se ven en la actualidad. Por ejemplo, jóvenes, vemos acá un mandato especial, específico, ¿verdad? Aquí este mandato es especial, muy específico en este caso. Y si ven acá, la denominación dice, bueno, aquí está una persona que es el mandante y la otra persona, la mandataria, y le está otorgando, no sé si logran ver ahí, un mandato, un mandato especial con representación. Aquí se logra ver. Mandato especial con representación. Y esta clase de mandato especial con representación se derivará a que la mandataria pudiera cobrar la liquidación de esta persona ante una institución porque esta persona, pues, ya no podía estar ahí. Entonces, le otorga un mandato especial para un determinado acto, ¿verdad? Es un contrato especial, ¿verdad? Hacia eso se refiere. Luego también, bueno, quiero ver si está un mandato general de los que hablábamos. Aquí está, un mandato general en el cual, pues, bueno, le está dando mandato general, pero como es para vender, tiene que ser un mandato general con cláusula especial para vender. Miren acá, mandato general con representación, siempre, y cláusula especial para vender. Al tenor de lo que establecía o establece el artículo 1692, ¿verdad? Que para los mandatos generales se refiere cláusula especial para vender, para nadar entre vivos, otorgar capitulaciones, matrimoniones. Este, no, perdón, ese 1693, ¿verdad? El poder general necesita cláusula especial para enajenar, hipotecar o fianzar, ¿verdad? Hacia eso se refiere. Este mandato general. Y por último, otro de los ejemplos que quiero que vean es el mandato judicial, ¿verdad? Cuando se va a presentar ante un, ante un tribunal. En este caso, este mandato, dice acá, otorga mandato especial judicial con representación. Y estos, este tipo de mandatos es para, o bien, este mandato que se hizo fue para divorcio, ¿verdad? Como era, era para comparecer ante un tribunal, se necesita un mandato judicial. Y como es para divorciarse, es especial, ¿verdad? Tiene que hacerse exclusivamente para ellos. Entonces, tienen que tener mucho cuidado en cuanto a las clases de mandatos que se vayan a hacer y la denominación que le den. porque como les digo, el archivo general de protocolos es bastante suspicaz en esto, ¿verdad? Y, y es muy delicado. O sea, es, es bastante estricto al momento de darle la calificación de los mandatos que se les quiera dar, ¿verdad? Bueno, seguimos con la, la hora veremos el mandato de, bueno, antes de continuar con el, con el contrato de sociedad. Esta es la razón en la cual, pues bueno, les decía, ¿verdad? Que no basta con la otorgamiento de la escritura de mandato, sino que esta tiene que ser inscrita en el archivo de protocolos y esta sería la razón, ¿verdad? Un mandato legalmente inscrito, pues cuenta con esta razón inscrita por el archivo general de protocolos, del archivo de poderes y la inscripción de este mandato, pues tiene el costo de 130 quetzales. Así a eso se refiere. Luego vemos el contrato de sociedad. El contrato de sociedad es un contrato por el que dos o más personas convienen imponer en común bienes o servicios para ejercer una actividad económica y dividirse las ganancias. Eso está regulado en el artículo 1728 del Código Civil que establece la sociedad es un contrato por el que dos o más personas convienen imponer en común bienes o servicios para ejercer una actividad económica y dividirse las ganancias. La sociedad civil es una persona jurídica creada por un contrato a la que dos o más personas aportan bienes o servicios a fin de constituir un patrimonio que se destinará a una actividad económica lícita cuyas utilidades se repartirán entre los socios. ¿Qué características tiene este contrato de sociedad? Bueno, es solemne. ¿Por qué? Porque un contrato de sociedad debe otorgarse sí o sí en escritura pública. Según el tenor de lo que establece el artículo 1729 la sociedad debe celebrarse por escritura pública y inscribirse en el registro respectivo. ¿Dónde se tiene que inscribir este contrato de sociedad? O sea, la sociedad civil porque hay sociedades mercantiles y sociedades civiles y como aquí estamos en civil las sociedades civiles se inscriben en el registro de las personas jurídicas. Hacia eso se refiere, ¿verdad? Debe de inscribirse en el registro de las personas jurídicas. Es plurilateral. ¿Por qué? Porque el contrato de sociedad las prestaciones de todas las partes son paralelas, ¿verdad? Son equitativas los derechos, ¿verdad? Es oneroso, claro. La sociedad se hace para tener un fin lucrativo, ¿verdad? No solo se hace evidente por el hecho de que todos los socios deben hacer aportes a la sociedad lo que implica la necesidad de una prestación de cada uno de ellos para adquirir la calidad de socios sino además por el fin económico de obtener utilidades y repartirlas entre los socios. Era lo que les decía. El contrato de sociedad se hace pues para tener ganancias tienen un fin de lucro, ¿verdad? Porque voy a invertir y obviamente para tener ganancias y repartirnos adentro de los socios. Por eso es de que tiene esa calidad de ser onerosa. Es principal porque subsiste por sí solo y no tiene por objeto otra obligación, ¿verdad? Es consensual que se va a perfeccionar con el simple consentimiento de todos los socios al querer establecerse una sociedad, ¿verdad? O sea, esos han manifestado esa voluntad han dado ese consentimiento de que quieren constituir una sociedad, ¿verdad? Ese es ese consentimiento que se da. Es conmutativo porque las prestaciones de la parte son ciertas. O sea, se estipula, ¿verdad? Si, por ejemplo, si cada socio va a dar un aporte de mil quetzales, eso es cierto. Se está ahí. O yo estipulo que voy a donar mil quetzales el próximo mes, ¿verdad? O con esta o con la venta o aporto una computadora es algo cierto, ¿verdad? Pues se dice porque las prestaciones de las partes son ciertas desde que se celebra el contrato, aunque es de reconocer que ninguno de los socios está incapacitada de apreciar inmediatamente el beneficio o pérdida que se le cause. También el contrato de sociedad tiene ese intuito personal. ¿Por qué? Porque el elemento personal recae, adquiere importancia relevante y fundamental y nace de lo que la doctrina llama afecto societario, 1760. Y muy importante, jóvenes, dice, ningún socio puede transmitir a otra persona sin consentimiento de los demás intereses que no vengan en la sociedad ni ponerla en el lugar suyo para que desempeñen los oficios que le tocan en la administración de los negocios sociales. Y es comprensible, jóvenes, en esto de el intuito personal que es una característica de la sociedad. ¿Por qué? Porque la calidad de las personas tiene que haber esa confianza. Para yo crear una sociedad, obviamente, no voy a amar a una persona desconocida, ¿no? Tiene que ser personas que tienen ese conocimiento y yo quiero, pues, obviamente, no voy a confiar mis bienes en una persona desconocida. Por eso dice ese elemento personal, afecto, sociedad, son personas que se conocen para crear una sociedad, ¿verdad? Ese sería un elemento personal, ¿verdad? Pero una característica. Elementos que integran al contrato de sociedad. es personal. Primero, es un contrato en que participan dos o más personas. No puede servir a una sociedad conformada por una persona, no, es personal dos o más personas. Para la validez del contrato de sociedad se requiere por lo menos dos contratantes. Los socios tienen esa capacidad de ejercicio, o sea, ese elemento personal, jóvenes, primero, tiene que haber dos o más socios y que además de ello, pues estos socios pues tengan la capacidad legal para contratar, es decir, 18 años cumplidos. Real, el capital, o sea, los aportes de bienes, servicios, esfuerzos o recursos por parte de los socios, ¿verdad? Es ese aporte económico que yo estoy dando hacia la sociedad, ¿verdad? Si a eso se refiere. Formal, ese elemento formal que como ya lo dijimos, es de que el contrato de sociedad es un contrato solemne y formal, pues el artículo 1729 establece que debe formalizarse en escritura pública e inscribirse en el registro civil de las personas jurídicas, tal y como lo establece el artículo 438 del Código Civil. ¿Y qué establece el artículo 438? No vamos a remontar a Derecho Civil 1 el cual recibieron ustedes y establece lo siguiente este artículo. En el libro especial del registro de personas jurídicas se hará la inscripción de las comprendidas en los incitos 3, 4 y y párrafo final del artículo 15 del código que establece este artículo 15. inciso 4. Las sociedades consorcios y cualesquiera otros fines lucrativos que permitan las leyes. Entonces, vemos acá que las sociedades civiles se inscriben en el registro de personas jurídicas, ¿verdad? Hacia eso se refiere y eso debe de ir en escritura pública. De la misma forma, toda modificación del contrato de sociedad sea por ingreso o retiro de socios aumento o reducción de capital cambio de objeto o cualquier otro motivo debe formalizarse en escritura pública y en inscribirse donde corresponda en donde será en el registro de personas jurídicas. ¿verdad? Si el contrato de sociedad no consta en escritura pública es muy importante jóvenes esto que lo sepan el contrato será inválido ¿verdad? Según el tenor de lo que establece el artículo 1577 ¿verdad? Si no consta en escritura pública los contratos calificados expresamente como cuyo requisito es esencial no tengan validez ¿verdad? Si una sociedad es otorgada en un documento privado no nace a la vida jurídica entonces nos encontramos como lo que dice la doctrina en una sociedad de hecho si el contrato no obstante haberse celebrado en escritura pública no se inscribió en el registro civil correspondiente su resultado será una sociedad irregular entonces dos situaciones diferentes primera si la sociedad se realizó o se constituyó en documento privado es una sociedad de hecho ¿verdad? no nace a la vida jurídica se realizó se constituyó una sociedad si se hizo en escritura pública como lo manda la ley como lo manda en 1729 ¿verdad? sí 1729 pero no se inscribió en el registro correspondiente en el registro de las personas jurídicas esta va a ser llamada una sociedad irregular ¿verdad? dos situaciones diferentes y también ver que esta solemnidad de el contrato de escritura de sociedad debe además de los requisitos que establece en 1730 del código civil aunado a ello deben develarse los requisitos que establece el artículo 46 del código notariado que se suman a los establecidos en 1730 es decir acá se cumple lo que establece en 1518 del código civil que indica que los contratos son consensuales y se perfeccionan con el simple consentimiento excepto la ley cuando establece determinada formalidad como requisito esencial para su validez aquí es un vivo ejemplo la sociedad necesita ciertos requisitos esenciales para que esta tenga la validez correspondiente hacia eso se refiere otro aspecto importante de la sociedad son sus órganos los órganos de la sociedad van a ser los siguientes primero está la junta de socios y el contrato de sociedad civil debe proveerse a la organización y funcionamiento de la junta de socios quien debe desempeñar las funciones de los socios eso está establecido en el artículo 1764 que establece que todos los socios tienen derecho a examinar el estado de la administración es decir la junta de socios es un órgano todos son un elemento importante dentro de la sociedad ahora bien el órgano de administración como su nombre lo dice es quien administra como en una empresa ¿verdad jóvenes? todos forman parte de la empresa en este caso la junta de socios todos forman a la sociedad en una empresa va a haber un administrador quien va a llevar a cabo esa administración de los asuntos de la empresa aquí también existe un órgano de administración y como lo dice el artículo 1757 del código civil nos establece la administración de los negocios de la sociedad debe sujetarse a lo dispuesto en el contrato en el contrato de constitución de la sociedad ¿verdad? si esta se encarga a uno o más de los socios es decir puede haber uno o varios administradores de la sociedad ¿verdad? y sujetarse a lo dispuesto en el contrato si esta se encarga a uno o más de los socios los demás no pueden oponerse ni revocarse a la administración sino en los casos de dolo culpa inhabilidad o incumplimiento de sus obligaciones ¿verdad? hacia eso se refiere el órgano de administración ¿verdad? órgano de representación el órgano de representación hace saber a que quien representa a la sociedad ¿verdad? habíamos hablado en términos del mandato ¿verdad? pues aquí pues representa a esta persona lo nombra a quien va a ser el representante legal de la sociedad el artículo 16 del código civil establece lo siguiente que establece lo siguiente que la sociedad civil será representada por la persona u órgano que se designe en la escritura social y vemos el artículo 16 la persona jurídica forma una entidad civil distinta de sus miembros individualmente considerados y puede ejercitar todos los derechos y contener las obligaciones que sean necesarias para realizar sus fines y será representada ven acá será representada por la persona u órgano que designe la ley las reglas de su institución sus estatutos o reglamentos o la escritura social entonces jóvenes a tenor de la definición del del contrato de sociedad cuando se forma una sociedad que esta va a ser conformada por dos o más personas que crean una nueva persona jurídica y que esta al tenor de lo que ya leímos en el artículo 16 contrae derechos de obligaciones frente a terceros pero esta persona jurídica debe de representarse debe ser representada por una persona individual ¿verdad? y hacia esto es a que se llama ese órgano de representación ¿verdad? eso es a lo que se refiere este órgano derechos y obligaciones de los socios ¿verdad? los socios tienen los siguientes derechos primero vamos a ver los derechos a los cuales tienen derecho los socios perdón los derechos a los cuales tienen los socios primero participar en la toma de decisiones dentro de la sociedad yo siendo socio tengo derecho a tomar decisiones dentro de la sociedad derecho de información y vigilancia que es correlativo a la obligación de los administradores de informar a los socios sobre las actividades de la sociedad y de rendirles cuentas de su administración derecho a las utilidades claro como socio yo tengo ese derecho a recibir ganancias ¿verdad? no solo voy a invertir tengo derecho a recibir ganancias y también por responder si hay pérdidas ¿verdad? derecho a las utilidades es inherente a la condición de socio y de la esencia del contrato pues es el último del fin último de la sociedad ¿verdad? obtener ganancias ¿verdad? entonces es un derecho inherente como socio ¿verdad? participar en las ganancias de la misma hacia eso se refiere derecho de administrar a la sociedad ¿verdad? cualquier socio puede ser candidato a administrar a la sociedad cualquiera no exclusivamente va a ir a determinada persona en caso de la escritura no contuviera convenios especiales sobre las administraciones también es otro derecho derecho de veto de cualquier transmisión de derechos en la sociedad que un socio desea hacer a otras personas o la delegación que un socio administrador desea hacer a un tercero de sus funciones en las sociedades constituidas por tiempo limitado los socios tienen derecho de denunciar el contrato y provocar con ello la conclusión de la sociedad ¿verdad? esos son los derechos ahora vamos a ver los o perdón las principales obligaciones de los socios ¿verdad? ¿cuáles son esas obligaciones principales la primera efectuar el aporte que se comprometió a realizar sea de efectivo de bienes o de industria entregándolo a la sociedad y respondiendo por el saneamiento ¿verdad? eso está a partir del 1734 establece la aportación de bienes implica la transmisión de su dominio en la sociedad como persona jurídica salvo que expresamente sea otra parte los inmuebles o derechos reales sobre los mismos deberán inscribirse en el registro de la propiedad 1744 los socios deben poner la masa común dentro del plazo con vendidos sus respectivos capitales y contra el moroso puede la sociedad proceder ejecutivamente hasta que se verifique la entrega o rescindir el contrato en cuanto a dicho socio cada socio cada socio está obligado ven aquí viene la obligación a entregar y sanear a la sociedad la cosa que prometió si yo prometí la entrega de algo o el pago de cierta obligación tengo ese derecho esa obligación perdón de cumplir ¿verdad? y 1746 el socio que retarde la entrega de su capital cualquiera que sea la causa debe abonar la sociedad el interés legal del dinero que no se entregó a su debido tiempo ¿verdad? son esas obligaciones primeras de los socios otra de las obligaciones obligación de lealtad y fidelidad que les impide competir con la sociedad aprovecharse de ella o de los bienes sociales para beneficio propio aquí el beneficio es para la sociedad no para beneficio mío no para beneficio personal el beneficio es para la sociedad participar en la discusión y decisión de asuntos en los que por sus o por sus parientes puedan tener interés y el incumplimiento de tales obligaciones es causal de expulsión otra de las obligaciones es la responsabilidad personal ante los acreedores de la sociedad si los bienes de esta no son suficientes para cubrir las deudas muy importante jóvenes aquí en la sociedad civil si existe esa solidaridad si va a haber esa solidaridad para con la empresa a diferencia de las sociedades mercantiles aquí en la sociedad civil si hay solidaridad 1700 que establece aquí 42 las obligaciones sociales se garantizan con los bienes de la sociedad y si estos no fueran suficientes con los bienes propios de los socios las obligaciones sociales yo soy solidario como socio respondo solidariamente por los bienes y si estos nos alcanzan pues bueno puedo cumplir con ello con mis bienes propios viene la última parte de esta de esta el contrato de sociedad que es la forma como puede terminarse un contrato de sociedad en principio debe tomarse en cuenta que la sociedad civil puede ser celebrada por un plazo fijo para un propósito determinado o por tiempo indefinido entonces es decir que la sociedad puede crearse por plazo fijo por un tiempo determinado o sea un propósito determinado o por tiempo indefinido son estas tres formas por las cuales se puede crear una sociedad entonces cómo se va a disolver esta cómo va a terminar pues bueno el contrato de sociedad puede terminar o disolverse de las formas siguientes ya sea parcial o total verdad estas son las formas de determinarse un contrato de sociedad y cuándo va a ser una disolución parcial de la sociedad hay terminación o disolución parcial cuando solamente se destruye uno o algunos vínculos y dada la multitud del contrato subsiste este y se mantiene la persona jurídica veamos acá que nos establece el artículo 1766 puede rescindirse el contrato de la sociedad parcialmente o disolverse exigirse en su totalidad se rescinde parcialmente es decir se termina parcialmente la sociedad es decir sólo una parte se termina pero subsiste la personalidad jurídica cuándo van a ser esos casos si un socio para sus negocios propios usa el nombre de las garantías o del patrimonio pertenecientes a la sociedad si se ejerce funciones administrativas el socio a quien no corresponde desempeñarlas según el contrato de la sociedad si el socio administrador comete fraude en la administración o cuentas de la sociedad si cualquiera de los socios se ocupa de sus negocios privados cuando está obligado por el contrato a ocuparse en provecho de la sociedad si alguno de los socios incurre en los artículos 1744 al 1749 según la gravedad de las circunstancias y si se ha ausentado el socio que tiene la obligación de prestar servicios personales a la sociedad y requerido para regresar no lo verifique o manifiesta que ésta ha impedido para hacerlo entonces jóvenes aquí nos habla básicamente de que algún socio incurre en algo entonces se puede expulsar o se puede disolver parcialmente pero la sociedad persiste la sociedad jurídica persiste y por ende no se disuelve solo se disuelve parcialmente ¿verdad? hacia eso se refiere dice el 1767 rescindido parcialmente el contrato que al socio culpable excluido de la sociedad o sea en su fin es sacarlo por eso es que se disuelve parcialmente la sociedad porque se extrae o se expulsa a un socio ¿verdad? pero la figura jurídica existe y va a haber disolución total dice será cuando se extinguen todos los vínculos y muere la persona jurídica muere se termina la persona jurídica y eso está en el artículo 1768 por se disuelve totalmente el contrato de sociedad es decir queda sin efecto ¿cuándo va a quedar sin efecto? por concluirse el tiempo convenido para su duración es decir si se hizo a plazo fijo ¿verdad? por acabarse la empresa o negocio que fue objeto de la sociedad o por haberse vuelto imposible su consecución 2 por la pérdida de más del 50% del capital a menos que el contrato social señale un porcentaje menor 3 por quiebra de la sociedad obviamente si se quiebra la sociedad pues qué fin va a tener que siga la silla se quebró por muerte de uno de los socios a no ser que la escritura contenga el pacto expreso que para que continúen los herederos del socio difunto ¿verdad? es decir por derechos hereditarios por la interdección judicial de uno de los socios o por cualquiera otra causa que les prive de la administración de sus bienes y por quiebra de cualquiera de los socios y por voluntad de uno de ellos ¿verdad? hacia eso se refiere y muy importante el artículo 1777 que establece terminada la sociedad subsistirá la persona jurídica pero para qué situaciones veamos acá subsistirá la persona jurídica pero solamente para los efectos de liquidación correspondiente correspondiendo a los liquidadores representarla en juicio activo y pasivamente al entrar la liquidación se agregarán a la razón social las palabras en liquidación ¿verdad? hecha la liquidación de la sociedad se observará en el orden de los pagos siguientes según lo que atenúa el artículo 1782 ¿verdad? esto es básicamente jóvenes lo relativo al contrato de sociedad ¿verdad? cuando se termina esta última entonces jóvenes con ello terminamos de ver estos dos contratos muy importantes para nuestro conocimiento para nuestro entendimiento que regula el código civil como lo es el contrato de mandato y el contrato de sociedad ¿verdad? con ello pues llegamos a la conclusión de la semana número 10 del contenido la próxima semana pues obviamente estamos de descanso y recordarles nuevamente a los que se unieron después de que a partir del 18 de abril para el 22 de abril está abierto en el portal de la de la Universidad Rural de Guatemala la tarea o laboratorio que es para la acumulación de la zona respectiva esta opción está habilitada a partir del 18 de abril para el 22 de abril ¿verdad? den horario de 8 de la mañana a 6 p.m. ¿verdad? para que puedan realizar este laboratorio y su evaluación para los efectos de la zona respectiva entonces jóvenes les agradezco la atención a la presente de mi parte ha sido todo muchas gracias que tengan muy buen descanso feliz tarde ¿verdad? 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 Gracias. Gracias.